Hola bro, CS Bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma CS GO guiada por la comunidad Tú decides qué cajas aparecerán mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver el top 15 de clips más vistos de todo el año de CS GO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cuáles son ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Primer clip que tiene casi 100.000 visitas En los comentarios quiero que me digáis A ver si conocéis todos y cada uno de los clips Uy, este me acuerdo, este es duro ¿El de antes de James? No me acuerdo la verdad Pero, guau Es un día que Stroud quiso jugar Counter Strike de vuelta Y el game se cayó completamente Y después se puso a comparar el Counter Strike con el Rainbow Six En plan, ¿tú crees que el Rainbow Six iba mal? Pues ese juego va mil veces peor La verdad es que fue un mal timing Un mal timing porque se caerían los servidores No sé qué mierda pasaría, pero... Ya, nos está diciendo ahora mismo De hecho, lo de Rainbow Six Mala suerte, a ver, yo qué sé Es que después de hacer muchísimo tiempo El round no jugaba y que le pase eso Pues la verdad que... No le debéis sentar muy, muy bien De hecho, su compañero se queja Vale, 100.000 Visitas de nuevo Estamos en esa brecha Vamos a ver Está flipando y diciendo ¿A Apple le va a disparar a través o qué mierda va a ser? Y aquí triple Me acordaba, me acordaba de esto Taegu Hasta, hasta en la recopilación me tienes que... Oye este Fuck your man El puto niño El puto niño danés El puto niño danés En qué momento Y lo acababa de decir Que hasta en la recopilación de los mejores clips Me tienes que sacar la triple Está haciendo un mensaje motivacional Está haciendo Está diciendo Quita la negatividad De situación Bueno, aquí aprovecho para avisaros Una feliz Navidad Espero de corazón que hayáis pasado Un excelente año Si no ha sido así Espero de corazón que 2022 Sea muchísimo mejor para vosotros Ha sido un tiempo complicado No nos vamos a engañar Tiempo complicado Por el tema de la pandemia Contra el Stag no ha sido el mejor año de la historia Pero ha vuelto las lanes Y por cierto Se ha caído todo el servidor de paso Así que chicos y chicas Como digo Espero que Que todo vaya mejor Si no lo ha sido así Y que 2022 Esperemos que sea nuestro año Y también el de este maravilloso juego ¡Vamos a seguir! En este caso Con... Hostias Está la wifeada de Tariq Tariq Está la wifeada de Tariq Está en el puesto número 10 Mamá Esto es horroroso No quiero ver esto No quiero ver esto Tariq La hostia que le van a meter Tariq La hostia que le van a meter No quiero ver esto Tariq Un lion Con dos kills En el puesto Se mantiene el control Espg La hostia La hostia Tariq Dijo Me voy a volver Con el creator Simple Bait Dime que están en la legal Eso es lo de la legal de Nico Ha sido hace nada Y fijaros a donde se ha colado Chavales Ha sido hace nada Y fijaros donde está Ahí, 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 ahí Es que lo tenían Es que lo tenían Lo tenían 130.000 visitas Vamos a verlo Ay, Dios mío Esto fue bueno Todo el mundo disparando Con esa flash, tío Eso fue bueno Este clip no me suena Sí me suena Sí me suena Este le puse Mejores jugadas Simple estaba flipando En este momento Pocas personas pueden decir Que tienen un clip De simple Alucinando Es que va de Tuple en tuple Notas Es muy tocho Es muy tocho esto Aplaudiendo, eh Aplaudiendo simple Vale, esto Voy a dar explicación Evento En Dinamarca Y el Bueno, más sin Dice Callaron la boca Callaron la boca Porque venimos por el juego Y dejar de pitar A todo aquel que suba Tío O sea Cuando están en el juego Se entiende Que piten a unos Y aplaudan a otros Pero fuera del juego Cuando se está haciendo Una entrevista Simplemente haciendo Una entrevista Si la gente pita Le ha dicho el weirdo En plan ¿Qué miradas has hecho? Estamos bien Parece peor Pero que no lo es La madre que me parió Vale, Lía Espero que no me van En el vídeo Por esto Vale Ay, esto es lo del padre Está para clasificarse Para un evento Y el padre Fijaros Diciendo Oye, cállate la boca O lo que sea La madre que me parió ¿Qué momento tan incómodo Tiene que ser, tío? El padre No sé para qué Se tenía que clasificar Este hombre Pero recuerdo Que era muy importante, tío Y el padre ahí Diciendo Ya me estás tocando Los huevos Eh, niño Cállate ya Ay, 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 ay Este clip no me suena Nada ¿Se ha dormido? ¿Qué mierdas estoy viendo? O sea, ¿se ha dormido? ¿Ha vuelto? Bueno Y evidentemente Esto fue Una auténtica Monstruosidad Esto yo creo que ha sido Uno de los clips del año Para ganar la SL Pro League Cuando Estaba reventando Es que No hay ningún camino 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 Muy vasto Este clip es muy vasto, tío Axel fue 40 segundos Y la bomba está ahí Toma tu tiempo, tío Estás cerca de ganar Muchas cosas, eh Pobrecillo, tío Pobrecillo Y ese clip Imaginaros, ¿no? Es que era imposible Ganar esta ronda Iba sin chalecriba Iba sin nada Coge la VP Se hace dos kills más Y ahí le ve Simplemente le tiene que dar una bala Lo ve Y el 3 Todo su cogeno Y ahí lo tenemos, tío Todo el mundo flipando La tía ahí estaba en plan Si me meto ahí, muero Y este es el clip más visto chicos y chicas De todo el año Que como podéis intuir Es Navi campeón del Major Ha sido un año maravilloso para ellos No hay tiempo Ya está Ya está Ya está Qué feliz, tío Qué feliz O sea, por simple Ha sido un buen año Counter-Strike O sea, en el juego no Pero competitivamente ha sido un gran año Y estoy muy feliz de eso Porque el 2022 se apunta De hecho ya han anunciado el torneo femenino Por ejemplo, la SL de medio millón Y aquí todo el mundo desahogándose Simple Lo que ha tenido que sufrir Para llegar a este momento el cabrón Lo que ha tenido que sufrir todo el día Eres el mejor del mundo Eres el mejor del mundo Eres el mejor del mundo Pero no tienes el Major Que es el salón que arrastra a muchos jugadores Que puede ser el mejor del mundo Durante mucho tiempo Pero no conseguir ganar el trofeo Así que nada Chicos y chicas Estos han sido los 15 clips más vistos de todo el año Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo Si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao